Hola que tal amigos, hoy nos encontramos con uno de los personajes de Guatemala que son bastante reconocidos El es Rodolfo Espinosa, Rodolfo a ver ahora contame cual es tu sueño, que eres sacerdote aquí en Panagaché Si, yo creo que este sueño pues voy a completar uno, una de las películas más famosas que sería la de Paul Otra también que es bastante reconocida también es la de Aquí me quedo, pues son películas bastante reconocidas por todos los guatemaltecos Y creo que esperamos también algo bastante bueno de parte de otros 4 litros ¿Cuándo comenzó tu sueño de querer grabar aquí o cómo se te ocurrió aquí o de que íbamos a grabar a Pana o por el lago o por el escenario o cuál es tu fin? Pues el sueño de venir aquí es justo antes del 2002 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos del Valle que interpretará un personaje que se llama Chente que hemos ¡Gracias! Carlos del Valle que strategy que potenció en el dikkate aute tipos de線3 ¡Quéămdertταzimos de los gamales de los cristales! ¡Gracias! Carlos del Valle que ambitious记 Kirk Ossor para ayudarte a un estudiar a esteño ¡Gracias! Carlos del Valle porque antes esa evolución de lawir con simplemente las que tratan de rep roller Ec Além de las habitaciones... Más comentas que no se distrae en día ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.